Tenemos una situación ahí donde hemos tenido antecedentes de enfrentamiento. Bueno, en este caso fue en el día de ayer a las 20.30, nos alertan sobre un disparo de arma de fuego en calle Héroes del Bergana, en el ingreso del barrio Malvinas, en la Manzana 222 precisamente, donde al entrevistarnos con las personas habitantes, nos alertan que habían escuchado en primer lugar un vehículo, el ruido, ¿no es cierto?, fuerte, un vehículo, pero yo pienso que puede ser, ¿no es cierto?, cuando se acelera e inmediatamente que efectuaron disparos de arma de fuego. Los habitantes, por ende, lo que atinaron fue a resguardar su integridad física y luego, bueno, cuando salen no encontraron a nadie, sin personas lesionadas estamos hablando, pero el personal policial y la avenida criminalística encuentran un total de ocho cápsulas del calibre 9 milímetro, lo que a simple vista, ¿no es cierto?, se podía observar. ¿Hubo lesionados? No hubo lesionados, estamos en una etapa de investigación, se pudieron recabar algunos datos con respecto a la movilidad de presuntos atacantes o los presuntos atacantes. Se menciona que habría alguna rencilla particular que involucraría a alguno de los habitantes de la casa que podría haber derivado en una suerte de, no sé, de ajuste de cuentas o algo por el estilo, ¿algo se ha podido aseverar respecto de esto? En cierta, todavía no lo tenemos declarado, pero sí, efectivamente, ellos mencionaban que uno de los integrantes de esta familia habría tenido un roce con otra persona, todavía no se puede establecer si realmente se produce por este enfrentamiento, por ese, el ajuste de cuenta, por decirlo así, porque ya también la semana pasada hemos tenido unas situaciones entre esta familia con otros habitantes del barrio, así que, por eso estamos definiendo una investigación de a dónde proviene la agresión. Y, inmediatamente, en estas situaciones, lo que estamos haciendo es llevar nuevamente la tranquilidad a los vecinos con la presencia del personal policial de esta unidad y también con el apoyo del grupo COER para cualquier intervención. Gracias.